La ofensiva del presidente Macri sobre los trabajadores y el pueblo en general es de barbarie. Están despidiendo masivamente trabajadores, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, pero además en particular en el Estado están cerrando y vaciando organismos, transfiriendo y privatizando áreas del Estado Nacional y esto está afectando gravemente no solamente la vida de esos miles de trabajadores, ya en el Estado Nacional o en alrededor de 3.000, si sumamos provinciales y municipales rondamos los 10.000, sino que está afectando áreas productivas y de control sanitario, tecnológico o productivo que impacta sobre vastos sectores de la población argentina. Evidentemente estamos en una situación muy grave que además se proyecta y se reproduce en el sector privado. Por esas razones es que desde ATE y la CTA Autónoma hemos convocado a este paro nacional del 15 de febrero que va a tener características de gran movilización en todo el territorio nacional. En el caso del INTI han echado delegados y activistas sindicales de ATE. Evidentemente hay una direccionalidad. Bueno, el gobernador de Jujuy despide y lo pone por escrito a los trabajadores diciendo que son activistas de ATE y que van a la asamblea y perturban la actividad y entonces los echa. Estamos en una situación de persecución política ideológica de parte del gobierno y de un ministerio de trabajo que, bueno, es que vamos a hablar de un negrero que utiliza la intervención en un sindicato para nombrar personal que después hace trabajar gratis para su domicilio personal. Queremos que el 15 sea la expresión unificada de todos los conflictos que hay en la Argentina en defensa del derecho al trabajo, la estabilidad laboral, a un salario digno y a una perspectiva de Argentina con desarrollo productivo y no con recesión, especulación y bicicleta financiera. Nosotros entendemos de que hay un debate a fondo que hay que hacer sobre cuál es el Estado que necesita la Argentina, porque si es más grande, si es más chico, tiene que ver con para qué y nosotros creemos que el Estado tiene que estar al servicio de las mayorías populares y no al servicio de las minorías del privilegio como está sucediendo. Gracias. 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 Gracias.